Buenas tardes, señor Andrea. Le vengo a cobrar la torta que le desfiada. José, me vas a disculpar, pero yo no tengo dinero hoy. Mi abuela, señor Andrea. Tienes dos meses que no me pagas la torta. Pero no se moleste. Pasa la otra semana, que yo te pago con seguridad. Está bien, pero a partir de mañana voy a cobrar intereses. ¿Vas a cobrar intereses? No, no, no. Toma, toma, toma. Yo te pago. La gente, después que se come, lo que uno le da fiao, no quieren pagar. Este es el fin del mundo.